Siempre de adorarte tiernamente Eres el milagro de este amor No podré alejarte de mi mente Te llevo prendida el corazón Si tu amor llegó a mi vida Hará ser feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida Hará ser feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Sin tu amor la vida está perdida Doy consuelo en mi desventura Buscaré tu amor y en el corazón Viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón Viviré encendida la ilusión Y el mundo que he formado para ti Y el mundo que he formado para ti Y el mundo que he formado para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días y el mundo que he formado para ti. Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días y el mundo que he formado para ti. Sin tu amor la vida está perdida, doy consuelo en mi desventura. Buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión. Buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión. Buscaré tu amor. 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 Gracias por ver el video.